Estamos en Medellín, 2 de diciembre del año 2019. Saque la lista, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Uy, quiero deshacerme de muchas cosas. Pues empecemos. Primero, yo creo que puedo cargar con el mundo entero, a mis costillas. ¿Se lo dejo? ¿Le pongo nada más que la mitad? Sí, no, un cuarto apenas. Cargo el mundo entero en mis costillas. Se lo dejo apenas un cuarto. Lo dejo a Venezuela y Maduro. No, gracias. A Venezuela sí, pero de resto no. Listo, ¿qué más quieres cambiar hoy? Son varias cosas. Lo segundo sería... No sé, como dejar de ser controladora. Yo siempre quiero... Soy controladora. Siempre quiero tener el control de todo y me molesta si no es así. Me molesta si no tengo el control de todo. Cuatro. Me cuesta expresarme, hablar, dar mi opinión. Cinco. La parte financiera. Siento que estoy estancada. Eso hay que hablarlo con el presidente del Banco Nacional. Dice que usted es venezolana, que Maduro le cerró la cuenta de aquí, usted quiere abrir una cuenta nueva aquí y de una vez con bastantes dólares. Exacto. Pues no sé, pues tengo muchas ideas, pero como que no llego a un punto... De repente pienso que tengo muchas herramientas, pero no las llevo a cabo como negocio. Y soy insegura. ¿Estás segura de eso? Mucho. Las relaciones personales con mi pareja. ¿Son buenas? En el sentido... Depende. Depende porque de igual manera, él solo me sigue. Como que no somos un equipo, sino que él me sigue. Y ya. Y por eso estamos. Mi pareja me sigue. O sea, yo tomo todas las decisiones, yo llevo la delantera, casi todo. Así no es todo. Me sigue. Yo tomo todas las decisiones. ¿Y quiere cambiar eso? Sí. Entonces tenemos que conseguir otra pareja, que sea una pareja que quiera también tomar decisiones, porque Ban Carlos, usted misma me está diciendo que no. Todas las decisiones. Ocho. Tengo miedo a nadar. Miedo a nadar. ¿Y aquí dónde van a nadar? ¿En el río Medellín? Pues sí, sí, en el edificio hay piscina, pero no soy capaz de soltarme ir. ¿Y en qué parte la tienen? Es una residencia, una unidad cerrada. Ah, pero es donde tú vives. Sí, donde yo vivo. Si no es aquí en el hotel. No, no, no. No, ahí de broma, jacuzzi. ¿Qué más? No sé qué más. ¿Tristezas hay? Sí. ¿Culpas? Pues no sé en qué sentido. Que te sientas mal por algo que hiciste, remordimientos. Rabias, enojos. Sí. ¿Quién se ha muerto que te hayan querido? Abuela, abuelo. Abuela materna. Ollama. Rosa María. Rosa María. ¿Qué más quiere cambiar? Creo que la lista está bien. A ver, empecemos a ver qué sale. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Estaba corriendo. Estoy corriendo. Con mi prima jugando. Estoy jugando con mi prima. Luego ella dice que se le iba a salir el corazón. Y yo no entendía. Ni vas a entender porque el corazón está en la caja toráxica, protegido por las costillas. No se le va a salir. Eso es un decir, tranquila, que no se le sale. Pero eso es lo que yo creía. Claro, los niños también creen que a los bebés los traían unas cigüeñas de París. Pero esos son cuentos que inventan para los niños. Entonces, tranquila, sigue jugando, que no le va a salir. Ni a los niños los traen en cigüeñas. ¿Ya seguiste jugando? Sí. Eso es. Juega tranquila. Y ahora que estás jugando, ve profunda a otro momento al que te lleva a la mente. Uno. Profunda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 ¿Por qué estás triste? Mi abuela murió. Pues te vas a llevar una sorpresa y muy agradable, muy. La abuela no murió. Lo que murió fue el cuerpo que la abuela tenía. Porque la abuela tenía cuerpo, pero ella no era cuerpo. Y ahora te podrás comunicar con la abuela espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de la mente. Te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Recuerda el nombre de la escuela en la que estudiaste. Ahora sí te pregunto, ¿la respuesta llegaron a tu mente? Sí. Perfecto. Así es como la abuelita te va a responder. Salúdala y pregúntale cómo está. Salúdala y repite lo que te dijo. Salúdala y repite lo que te dijo. Salúdala y repite lo que te dijo. No dice nada. Pregúntale que si ella ha estado contigo. Lo que pensaste la respuesta. Que sí. Yo le voy a hacer dos preguntas a la abuela. Abuela, ¿tu nieta Nayib es fea o es linda? ¿Qué dijo? Linda. Abuela, ¿es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Entonces, abuela, diles a tu nieta lo que me estás diciendo a mí. Que es muy linda y que es muy inteligente. Díselo. Abuela, ¿la quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí. Anda, abraza a tu nieta, abuela. Abuela, tú conoces a tu nieta mucho más que yo. La viste nacer. Lleva a tus genes por todo este cuerpo. ¿Qué consejo le das hoy a Nayib? No cometer los mismos errores. No cometer los mismos errores. Abuela, ¿tu nieta sabe a qué errores te refieres? Sí. Entonces, ayúdala con eso. Tú que ya pasaste por ahí. Ayúdala. Oriéntala. ¿Qué otro consejo le das a tu nieta? ¿Qué otro consejo le das a tu nieta? ¿Qué te dijo? Utilizar sus dones. Utiliza tus dones. Abuela, ¿y a tu hija Nelly qué le quiere mandar decir? No, 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 no Debe cuidarse Cuídate Debes cuidarte ¿Y tu hija sabe de qué? Salud Cuida tu salud ¿Y es que tu hija no la cuida? No tanto Bueno, entonces Nayib le dice Ahora abuela, voy a leer lo que escribí con tu nieta A ver tú que le aconsejas en cada punto Cargo al mundo entero en mis costillas ¿Qué hacemos abuela? ¿Que lo siga cargando? No Entonces retíraselo Porque me imagino a tu nieta toda doblada cargando esa bola en las espaldas Así caminando, así con mucho esfuerzo Y cargando esa, como una pelota grande de fútbol, abuela En las espaldas Pero grande, grande Entonces le retiras eso Sí Entonces abuela, retírale eso de las espaldas a tu nieta ¿Listo? Punto siguiente Era controladora Me molestaba Si no tenía el control de todo Si las cosas no salían como yo quería ¿A quién salió? Por esa cara que pusiste abuela ya te pillé Salió a ti Con razón decían De tal abuela, tal nieta Abuela, le estoy pidiendo que le retire eso Pero abuela, como tú le dejaste serencia Como tú se lo pusiste Lo más normal es que tú se lo quites Sí Entonces abuela, retírale ese control a tu nieta Que lo suelte ¿Listo? Sí Punto siguiente Me costaba dar mi opinión ¿Qué le van a hacer si da la opinión? Si estuviera en el viejo oeste Norteamericano En la época de los vaqueros En la época de los indios Navajos Chiroquis ¿Y tu nieta dio una opinión que no le gustó? Sí Esos indios ahí mismo le disparan flechas Pa, 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 pa Y los vaqueros La amarran a un caballo salvaje Y luego le dan al caballo Una palmada sin la pata Que ese caballo salga corriendo Por el camino polvoriendo Arrastrando a tu nieta Y luego los vaqueros la ahorcan Pero ya no está en esa época Si estuviera en Francia En la época de la Revolución Francesa Y tu nieta dio una opinión Que no le gustó a sus franceses La ponen en la guillotina Una cuchilla afilada baja El sac Le corta la cabeza a tu nieta Y como es redonda Rueda hasta un canasto Pero ya no está ahí Si estuviera en la edad media Y tu nieta dio una opinión Que no le gustó La acusan de bruja Y la queman viva en una fogata Porque si la queman muerta abuela No pasa nada No importa No La queman viva Y de a poquito abuela Primero empiezan por los pies Después queman por aquí Después más arriba Pero ya no está ahí Si estuviera en la Inquisición Y tu nieta dio una opinión Que no le gustó a sus curas Entonces La torturan santamente En honor a Jehová y Yahvé O sea, la santifican Le estiran las piernas Le rompen los brazos Le echan aceite caliente Por los oídos Pero todo Es para que se santifique En nombre de Yahvé Es tortura santa De la Inquisición Por eso la llaman La Santa Inquisición Pero tu nieta no está ahí Si tu nieta Estuviera en Estados Unidos Y dio una opinión Que no le gustó La asientan en un sillón eléctrico Lo conectan al tomacorriente Y esperan a que se ponga Como un chicharrón bogotano Pero ya no está ahí Si estuviera en Cuba En la época De la Revolución Gastrista Y tu nieta De una opinión Que no le gustó La pone en frente A un paredón De fusilamiento Un pelotón dispara Y tu nieta Queda llena de huequitos Como un colador Pero ya no está ahí Entonces abuela En la época moderna Es la que estamos ¿Qué puede suceder Si tu nieta Da una opinión Que no le guste? No Nada Estamos de acuerdo abuela Nada Entonces Nayib Te perdonas Por haber sido tan boba Pero tranquila Que usted no es La primera boba De la humanidad Ni va a ser la última Han pasado por aquí Muchas Y después de que tú mueras Dentro de 56 años Pasarán más O sea que en la lista De bobas de la humanidad Tú quedas más o menos Como en la mitad En el centro Pero si te perdonas Te retiramos de la lista Sí Entonces perdónate Por haber sido tan bobita Ahora sí Da tus opiniones Que les gustó Maravilloso Que no les gustó Pues que busquen La opinión de otro Problemas de ellos Ahora abuela Vamos a otro punto Mi pareja Juan Carlos Me sigue Yo tomo Todas las decisiones Porque son muy seguras Para eso Entonces ¿Qué hacemos abuela? Dejamos eso así O lo cambiamos? Está bien que tu nieta Sea muy segura Para tomar decisiones Pero otras personas También pueden tomar decisiones Y comparten Entonces ¿Le rebajas Un poquito eso a tu nieta? No sé Miremos los prohilos Contra abuela Démosla así como está Y vamos a hacer Una proyección Al futuro Adelantémonos Veinte años Al momento En el que tu nieta Tenga cincuenta y cuatro A ver Cómo vive Cómo va su vida Cómo va Najib Cómo en un campo Cómo en un campo Como una finca Como una finca Como una finca Pero no veo a nadie Pero no veo a nadie Parece que estoy sola Sí Entonces ahora Regresa al presente Al presente Y haz algún cambio En tu vida Por ejemplo Modifica eso De querer tomar Todas las decisiones Aunque te sientas Muy segura Para eso Cámbialo Y vamos Nosotras al futuro Al momento En el que tienes Cincuenta y cuatro años Cómo va tu vida Tranquila Con quien vives Y mejoró Con respecto Al CAFA anterior Cuando todavía eras tú La que tomabas Todas las decisiones Sí Mejoró Entonces regresa al presente Ya sabes Que debes cambiar eso Cámbialo Y vamos al otro punto Miedo a nadar Observe en qué momento De la vida actual O vida anterior Se originó eso En el actual ¿Fue en la vida actual? Mis papás me metieron a Natación Y yo no quería Y me da miedo Ajá El agua Casi me ahogó Ajá Pero no en una piscina Solo tragué mucha agua Jugando En un tobo de agua Ajá ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tía Carmen Quiero hablar con ella Permítese que se exprese a través de tu mente Carmen Buenas tardes A todo el que llega Le hago dos preguntas ¿Tu sobrina Es fea o es linda? Linda ¿Inteligente o tonta? Tonta a veces ¿Por qué Carmen? Contame ese chisme Es tu sobrina Es muy buena Muy buena ¿Qué más cualidades tiene? ¿Tiene buenos sentimientos? Mucho Listo Entonces ¿Por qué dices que a veces es como tonta? Porque ella se pone de segundo Ahora Carmen contame ¿Qué fue lo que pasó Cuando ella estaba niña en la piscina? Fue en el baño Se estaba bañando Con Freddy Primo Ajá Y empezaron a jugar en el agua En el tobo Y Ella en vez de De Exhalar Aspiró Ah ya Y No podía respirar Pero Carmen está aprendiendo Recuerda que hablar se aprende hablando A comer comiendo A caminar caminando A nadar nadando Es un proceso de aprendizaje Carmen El que monta en bicicleta Se cae El que juega a fútbol Le sacan tarjeta roja El que salta se puede caer Y la que está aprendiendo a nadar Traga agua Explícale eso Dile que eso es un aprendizaje Sí Y retirale ese temor que tenía al agua Entonces retiras todo O le dejas un poquito de recuerdo Todo Carmen retírale todo eso Completo, total Y vamos al punto siguiente Tenía tristezas ¿Qué ponía triste a tu sobrina? Problemas familiares Cuéntame o no Carmen Humillaciones ¿Quién humillaba a la niña? Otra tía ¿Puedo saber el nombre? Claudia ¿Es hermana tuya? No ¿Es cuñada? Es hermana de papá Ajá, listo Tía Claudia Quiero hablar un momento con ella Espérame ahí Por si te necesito Claudia Claudia, buenos días ¿Tú eres tía de Nayib? Sí ¿Cómo te parece la niña? Linda Sí Listo ¿Inteligente? Sí Ya Eso es todo lo que te quería preguntar Claudia ¿Y con quién vive la niña? Con Alex ¿Y Alex qué es contigo? Hermano Ah, bueno Listo, Claudia Eso es lo que yo quería saber ¿Sabes si alguien en la familia Ha hecho sentir mal a la niña? Sí ¿Quién? Yo ¿Cómo sí? Una tía que me está diciendo Que su sobrina es linda Que su sobrina es inteligente ¿Cómo así quisiste sentir mal a la niña? ¿Qué fue lo que pasó? Tenía dos carreras Y se iba a doler loca Estudiando Ajá Y estaba haciendo las dos carreras al mismo tiempo Sí Ah, no Ahí tú tienes razón Primero lo uno Después lo dos Y hay que relajarse Descansar Para poder dar buen rendimiento En cada materia Ahí tú tienes razón Claudia Entonces le dijiste ¿Qué pasó? ¿Le dijiste que suspendiera alguna? No Entonces, ¿qué le dijiste? Solo eso ¿Que sea volver loca? Sí Ah, pues hoy no le dijiste nada raro Nada raro Vea, los enamorados ¿Qué le dicen a la novia? Estoy loco de amor por ti ¿Es una locura distinta? Sí Es que hay muchos tipos de locura Está, por ejemplo La locura de los hospitales El médico lo cura Está, por ejemplo La locura de las iglesias El cura Dice la misa La de los enamorados Ya te lo dije Hay muchos tipos de locura Entonces, Najib ¿Qué hacemos? Carmen Es tu tía Claudia también es tu tía Y Claudia no dijo nada Así que no diga Como del otro mundo No Simplemente vio que tú Estabas estudiando mucho Y yo Mi sobrina sabe lo que sería Como es de linda Y como es de inteligente ¿Te la perdonas? Listo, perdonada Claudia ¿Qué más le quieres decir hoy a tu sobrina Antes de despedirnos? ¿Qué es un ejemplo? Es un ejemplo Listo, díselo Ejemplo Entonces, Claudia Me despido Continúo Con la tía Carmen Rabias Enojos Carmen ¿Qué estaba ocasionando eso En tu sobrina linda e inteligente? Injusticias ¿De quién con quién? Dentro de la familia Ay Tu sobrina no tiene por qué cargar con eso Impotencia Igual ¿Cómo va a resolver tu sobrina Los problemas de la familia? Ni que fuera Superman Y como qué problema Hay que resolver en la familia Carmen Los padres ¿Qué pasa con Jesús y con Nelly? ¿Están separadas? Sí Se separaron porque no se entendían Si se entendieran Estarían juntos El problema es que Haberan seguido juntos peleando Ahí si había problema No es el problema Ya lo resolvieron ellos dos Si se separaron Es que ya están muy grandes ¿Acaso son un par de niños? Entonces Carmen Si ya se separaron ¿En qué consiste el problema? Si parece que ahí se resolvió Se sigue al lado Jesús Sí O sea, tu hermano No, es el hermano de Claudia Le sigue arrastrando El ala Las plumas A Nelly Hablando en términos de gallinas Y de gallos No Entonces ¿Qué hace Jesús ahí? Una carga Pero Carmen ¿Cómo lo tiramos para la calle también? Al viejo Si el viejo No sabe hacer nada ¿O qué sabe hacer ese viejo? Muchas cosas Un ejemplo Pastelería Listo ¿Y él tiene capital Para montar una pastelería? No Listo Entonces eso Descartémoslo Porque no hay capital ¿Qué otra cosa sabe hacer? Tu cuñado Tu cuñado ¿Qué es contigo? Construcción Destrucción Construcción Sí Ah, pues lo podemos poner A que quite obstrucciones De lavaplatos Lava manos Se consigue herramienta de plomero A eso sí le podemos poner A quitar obstrucciones El que es experto en eso ¿Qué otra cosa puede hacer? Pintar Ah, entonces mira todo lo que puede hacer Y pasa un hit a capital Para una brocha Y un tarre de pintura Que lo podría hacer el cliente Entonces ¿Qué hacemos? Que Nayib le perdone Sí Nayib le perdonas Sí Es que él no tiene la inteligencia Que tienes tú Ni tampoco tiene la belleza Que tú tienes ¿O sí? No ¿A qué belleza va a tener ese feo? No, no No se compare con él ¿Te lo perdonas? Sí Listo Y ahora ve A otro motivo de rabia O de enojo Si lo hay Encuéntralo Siempre prefirió A mi hermano ¿Quién? Alex Tu hermano es Alex ¿Y quién lo prefirió? Él prefirió A su hijo adoptivo Jesús ¿Alec es hermano adoptivo? No Ya entiendo ¿Alec es de otro papá? No Explícame eso que no lo entiendo Alex Sí, Alex es hijo adoptivo Y él creía que él siempre estaba bien y era y no era así ¿Y Alex es hermano de Nayib? No ¿Es hermano de quién? ¿O es familiar de quién? Es papá Alex es papá de quién? De Nayib No, el papá de Nayib es Jesús 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 Alexander Ah, ahora sí entiendo Le dicen Alex Ya entendí ¿Y prefería A un joven adoptado? Sí Alex Dame tu versión Ya yo creo que le entendí A Carmen Pero explícamelo tú también Tú eres papá de Nayib, listo Tú adoptaste Un joven Listo ¿Dónde comenzó el problema? Él tenía problemas psicológicos El joven que adoptaste Sí Listo Y siempre se quiso sobreproteger Listo, porque en el hospital me explicaron que la enfermera y el médico entran con más frecuencia La habitación del que más enfermo está Por lo tanto hay que darle más cuidados al que más cuidados necesita Hasta ahí estamos de acuerdo Entonces, ¿qué pasó con Nayib? Eso hizo invisible ¿O sea, Nayib no entendió? No Listo, ya Carmen Esto te toca a ti Es tu sobrina Explícale Para que ella entienda Y salga de ese estado de invisibilidad En que tu sobrina se puso Que no siga siendo más invisible Carmen ¿Sabes? Hay un truquito Que utilizaban en la película del hombre invisible Para saber cuándo estaba él por ahí Porque el resto Si él estaba desnudo Nadie se daba cuenta Porque imagínate Es invisible Y desnudo Porque si él se viste Por lo menos uno ve la ropa ahí Como caminando en el aire No, él salía desnudo por todas partes Porque es el hombre invisible Y un día Alguien que estaba trabajando en la panadería En la repostería Se le derramó accidentalmente Un poquito de harina que tenía Y le cayó encima esa harina al hombre invisible Ya te puedes imaginar el susto Cuando ese panadero vio a ese hombre blanco ahí todo desnudo Ya te puedes imaginar el susto de los dos El hombre invisible cuando él se miró también se asustó Imagínate con ella chola y colgando entre las piernas Y corriendo viendo a ver cómo se tapaba Cómo se quitaba esa harina para volver a quedar invisible Pues podemos hacer eso Carmen, tírale un poquito de harina A tu sobrina Que queda como cucaracha de panería No importa Pero que no siga siendo más invisible Listo ¿La tiraste? Pues vamos a ver qué cara hace Apenas será toda desnuda Untada harina por todas partes ¿Qué cara hizo? Pues corre, escondese Pero ya con eso le quitan las ganas De que le siga siendo invisible Imagínate uno bien invisible Se va para el carnaval de Barranquilla Allá como tiran de maicena por todas partes ¿Qué susto? Listo ¿Ya le quitaron las ganas de ser invisible? Sí Listo Entonces vamos a otro punto Carmen ¿Qué más le producirá rabia o enojo a tu sobrina? ¿Qué más le producirá rabia o enojo a tu sobrina? Tener que cuidar a sus hermanas Vea, cuando esté grande va a sentir ese orgullo De que fue hermana gallina que ayuda a esos pollitos Cuando esté grande se lo van a agradecer Vamos a hacer algo Vamos a proyectarnos al futuro a ver qué pasa Allí ve Proyectate al futuro Los años suficientes Para que seas consciente De la labor que hiciste con tus hermanitas Cuando te des cuenta que sacaste todos esos pollitos adelante ¿Cómo te sientes? Bien Entonces siente ese orgullo Siéntelo Toda una campeona Toda una guerrera Toda una luchadora Ahora Carmen busca ver ¿Qué otra rabia o enojo encuentras en tu sobrina? Siempre es mediadora ¿Qué quiere decir eso Carmen? ¿Llega atrasada a los lugares? No Entonces ¿Qué significa mediadora? Siempre intercede Si hay problemas Y eso es malo Al contrario Es muy bueno Que sea mediadora Que ayude a resolver Los problemas Que aproveche esa inteligencia Que tiene esa belleza Eso no es malo Carmen Pero eso es porque tu sobrina es líder Es echa para adelante Es inteligente Es inteligente Es bonita No hay nada que cambiar Lo que hay que sacar es la rabia ¿Se la sacas? Sí ¿Toda o le dejas un poquito de recuerdo? Toda Entonces retírasela toda Carmen Toda Deja a tu sobrina sin rabia Cero rabia Cero estrés Cero miedos Hemos dicho La sobrina cero La sobrina La sobrina La sobrina Cero La sobrina La sobrina ¿Cómo quedó? Mejor A una belleza Una maravilla Ahora que tu sobrina está mejor Y otros que dicen que está muy buena ¿Qué más le quieres hoy cambiar a tu sobrina? Su miedo a ser mamá Estoy listo Retirárselo completo Total ¿O le dejas un poquito? No Bueno, completo y total Retirárselo Mientras yo tomo café Carmen ¿En qué se originó ese miedo? ¿Cuál fue la causa? Los antepasados Mucho Mucho sufrimiento No quería pasar por lo mismo Eso es Esto retira la mía ¿Listo? 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 Bueno Carmen Terminamos la lista que hice con tu sobrina Hazle un examen Una revisión completa A ver si encuentras algo más Porque hoy Necesitamos sobrina nueva Para estrenar La sobrina cero Cero estrés Cero miedos Cero rabias Cero tristezas Cero 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 ¿Encontraste algo? No Bueno Carmen Ya lo que sigue es Despertar a tu sobrina Aquí hay dos opciones La despierto yo O la despiertas tú Súper feliz Súper contenta Alegremente positiva ¿Qué escoges? Yo Listo Carmen Entonces yo espero aquí Déjame esa sobrina como nueva Aquí Sude ¿Qué sensación tienes? Relajación No sé Creo que eso Liviana Liviana como una pluma sevillana Sí Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las plumas sevillanas ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno entonces vamos a suspender aquí Para darte la película Muy bien Aquí estamos en la Ciudad de México Hoy es el 17 de octubre de 2019 Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira Aquí en la Ciudad de México Con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía Y su servidor Domenico Leone Ya hemos dado el curso de Hipnosis Introspectiva Que ha sido realmente un gran éxito Grandes experiencias humanas Una gran oportunidad de crecimiento De cada uno de los participantes Todos han quedado muy 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 contentos y satisfechos Y en el grupo de Whatsapp que han hecho Han armado Ya estamos leyendo que todos están dando terapias Y se están compartiendo Esas experiencias La cosa es que este curso No es simplemente un curso Para aprender a dar terapias Ese curso es un curso de crecimiento De evolución Los invitamos a seguirnos en los canales de Youtube El canal de Youtube mío es Domenico Leone Hipnosis Suscríbanse AurelioMegía.com Y el canal Hipnosis y Sanaciones Asimismo pueden consultar la agenda De las próximas visitas internacionales Que tendremos en la página www.aureliomejía.com Y pueden visitar también la página www.hipnosisysanaciones.com Muchos datos los encontrarán en pocos días También en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función en pocos días Eso es todo por ahora Esperamos que nos sigan viendo Muchas gracias por estar con nosotros